¡El tiro que viene! ¡Señoras y señores! ¡Con el número 185! ¡Este! ¡El barrio de Santa Rosa! ¡Soy José del Cabo! ¡Francisco Chico Villanueva! ¡Clasa 16! ¡Aumenta cada vez que notamos el amor! ¡Aumenta cada vez que notamos el amor! ¡Soy José del Cabo! ¡Soy José del Cabo! ¡Aumenta cada vez que notamos el amor! ¡Soy José del Cabo! ¡Gracias!